Situaciones difíciles y a la vez ridículas en el sentido de hasta dónde llegaba esa persecución. No recuerdo las veces que yo estuve detenido, preso, sencillamente. Una de ellas recuerdo que la acusación era tráfico de bebida. ¿Qué había pasado? Que el obispo y yo nos encontramos en una carretera de Mayarí por Cueto. Tres cajas de vino de misa que me entregaba el obispo de un carro al otro. La policía que llega, la discusión, el obispo, si usted sabe español, lea la botella, vino de misa. Nuestros tráficos, dónde están los papeles por dentro del país, ese vino, que el padre vaya a la policía. Día entero detenido, acusado de tráfico de bebida. Sencillamente, o sea, cosas así, situaciones de una opresión, se pueden escribir libros de toda esa situación.